Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones. Debido al incremento de casos de COVID-19 en el país, autoridades de la Secretaría de Salud indicaron que la fase 3 contra el coronavirus en México ha comenzado. Lo que indica que habrá una progresión acelerada de contagios. De no reforzarse las medidas de sana distancia y aislamiento social, esto podría provocar que las instituciones de salud se saturen. El también denominado escenario 3 se caracteriza principalmente por ser una fase de epidemia nacional, con la presencia de brotes regionales. Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Entonces tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de mil casos y estas son características importantes de la fase de ascenso. Durante la fase 3 deberán llevarse a cabo las siguientes medidas. Se pone en marcha el protocolo sanitario más drástico como la cuarentena generalizada. En los centros de trabajo se suspende cualquier tipo de actividad donde surja un brote activo. Suspensión de eventos públicos en espacios abiertos como playas, plazas comerciales, parques y otros. Se mantiene la suspensión de las clases en todos los niveles educativos. Además, se reforzarían las adoptadas en la fase 2. Proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo. No celebrar ningún evento masivo, festejo o reunión. Mantener paralizadas actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. Intensificar las medidas básicas de prevención, tales como guardar la sana distancia, no saludar de beso ni de abrazo. Se prevé una reconvención hospitalaria que contempla hospitales de campaña. Es decir, adaptar y colocar camas en estacionamientos de centros médicos. En México se descarta aplicar un toque de queda, aunque en algunos estados desde la fase 2 ya se aplican sanciones a quienes no atiendan a la invitación de quedarte en casa para evitar contagios del COVID-19. También se implementará el Plan DN-3C, el cual ofrece lo siguiente. 470 ambulancias de traslado, 313 hospitales, 5 de alta especialidad, 272 de primer nivel y 36 de segundo nivel. 3.600 militares que brindarán apoyo. Entre tanto, el Plan Marina contempla varios centros de aislamiento en la Ciudad de México, con el fin de tratar enfermos graves que necesitan traslado y atención médica. También por parte de la Marina estarán disponibles unidades de operaciones especiales, centros de estudios navales y ciencias de la salud, batallón de infantería de marina, campamento modular, unidad de historia y cultura naval, gimnasio centro de estudios superiores navales, residencia naval Torre 1 y la residencia de derechohabientes. Asimismo, se anunció que la Marina cuenta con cinco unidades de ambulancias equipadas para casos con terapia intensiva, así como un helicóptero que apoyará en el traslado de los pacientes. Gracias.